Hola a todos, soy Pau y hoy quiero enseñaros el pedal Looking Glass de DOD. El Looking Glass es un pedal de efectos overdrive diseñado conjuntamente entre DOD y la marca de pedales boutique Shoe Pedals. En el Looking Glass destaca su nivel de ajustes y la amplia paleta de sonidos que podemos sacarle al pedal, lo que nos permite ir desde un overdrive más claro y más nítido, más transparente, hasta un gain más potente. En primer lugar disponemos de los controles de nivel y ganancia y después de un selector de low gain a high gain para seleccionar entre baja ganancia o alta ganancia. Disponemos también de un filtro variable de entrada que nos va a permitir adaptar la señal de entrada antes de la ganancia en función del ataque y la respuesta de las pastillas. Disponemos también de dos ajustes más, uno de graves antes de la ganancia y otro de agudos después de la ganancia. El Looking Glass es un pedal True Bypass con LED de estado y chasis metálico y acabado cromado. Vamos a escuchar cómo responde el Looking Glass. ¡Gracias! 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 Bien pues, hasta aquí el Looking Glass, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, dejad vuestros comentarios y no olvidéis darle a la campanita. ¡Gracias!